La Secretaría de Salud de Guanajuato puso un funcionamiento en el Hospital General de Irapuato en el área de pediatría, la sala, sigamos aprendiendo en el hospital, la cuarta en su tipo, que hay en el estado de entre los hospitales de la dependencia estatal. La presidenta del Voluntariado Nacional en Salud, la licenciada Carmen Navarro Lobo, informó que este programa a nivel nacional inició en marzo del 2005, con una estrategia conjunta entre la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud, el Voluntariado Nacional de Salud y la colaboración de la iniciativa privada. Por su parte, el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, destacó que con la aplicación del programa, sigamos aprendiendo en el hospital. En los hospitales se busca fortalecer la recuperación integral de los niños, niñas y jóvenes hospitalizados, proporcionando al paciente las herramientas necesarias para alcanzar una mayor y más rápida adhesión al tratamiento y al nuevo entorno hospitalario. Este trabajo debe estar completamente vinculado, debido a las aulas que se encuentran dentro del hospital, pero el reconocimiento de los estudios impartido dentro de las aulas y aún más el personal docente dentro de las aulas es regido por la Secretaría de Educación. En nuestro estado, se está trabajando desde el año 2009 con un aula activa en el Hospital General de León. En el 2015, gracias al apoyo de la Secretaría de Educación y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior, se logró la gestión para aperturar el aula del Hospital General de Celaya. Y en 2016, se iniciaron las actividades en el aula del Hospital de Especialidades Pediátrico en León, teniendo su inauguración oficial el 2 de agosto del 2017, evento en el cual se llevó a cabo la firma del convenio de la colaboración con las secretarías antes mencionadas. El propósito es fomentar las actividades lúdicas que fortalezcan el desarrollo educativo de los niños, niñas y jóvenes hospitalizados, o con visitas recurrentes al hospital. Informó para Vía Noticias, Alexis Sánchez.